La Facultad de Ciencias Económicas La Facultad de Ciencias Económicas tiene el dictado de dos carreras de grado, la carrera de contador público, que tradicionalmente ha sido la carrera que esta casa ha brindado, ya con más de 50 años, y además la carrera de licenciatura en economía. Estas dos carreras son dos carreras de cinco años de duración y integran lo que es la oferta académica de grado de la Facultad. Además, desde hace algunos años, la Facultad ha comenzado a brindar ofertas de pregrado. Las carreras de pregrado son carreras más cortas, que rondan entre los dos años y medio y tres años, y para el año 2017, en primer lugar, se va a abrir una nueva corte de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública, pero además, como novedad para el año 2017, para el primer cuatrimestre, es decir, para que las personas realicen sus inscripciones en el mes de diciembre y febrero, estamos habilitando una corte de una Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos. Es una temática nueva, una temática distinta a las carreras habituales de pregrado que la Facultad dicta. Está orientada fundamentalmente a formar a las personas en la gestión de uno de los recursos más importantes que tienen las organizaciones, que son las personas que trabajamos. Claramente las personas somos las que hacemos la diferencia en las organizaciones, y tener una gestión apropiada del recurso humano, de las personas, estamos convencidos que es la manera de lograr productividad y buenos resultados. No solamente tenemos que ser buenos financiistas y buenos economistas, sino que hay un recurso que es invaluable en las organizaciones y que son las personas, y que, bueno, faltan herramientas habitualmente para poder gestionarlos. Hay cambios, nuevos paradigmas organizacionales, hay cuestiones que tienen que ver con nuevas maneras de operar en las organizaciones, y muchas veces quienes están al frente de grupos de trabajo necesitan estas herramientas. Por eso aparece este nombre de una Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos. Como novedad, ya pensando en el segundo cuatrimestre de 2017, con las inscripciones habilitadas en fines del mes de julio, vamos a abrir la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones Públicas de la Salud. Esta es una oferta sobre la que se va a terminar de trabajar en el primer cuatrimestre del año 2017, y las inscripciones se habilitarían a partir del mes de julio. Está orientado fundamentalmente a directores, gestores y personas que están en todo el entramado de la salud, pero orientado fundamentalmente al sector público.